Andale pues seguimos adelante con la musiquita Vamos a ver esto que se llama cabrón y vago Pero no besito, no besito que tenemos estado activo con ustedes Dice mi compa He revisado el pasado De lo que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Cuando me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras yo esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca han tenido razones He sido villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y esto es estado activo, pariente Moragos 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 No tengo necesidades de bendigar amistades, no en el corazón, no las cantidades, de arriba y abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Y ahora que aquí estoy parado, se me viene en pensamiento, de los que se fueron, y que me quisieron, hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Ahí quedamos cabrón y vago, mi compa Peloncito. ¡Ea! A ver, por ejemplo, su amigo está activo, con todo respeto, compadre, para ir con los compas los dos carnales. Su amigo está activo, muy bien, interpretación, que nos gustaría. Compartirse el aparente, dice Marse Vida Ventajosa. ¡Suéñale, compa Julián! ¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido entre riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda, aunque le piensa. Yo estresaba mi guitarra, exigiéndole grandeza. A su fuerza son las fuerzas que alimento mi tristeza. No me gusta ser corriente y tú me tumbas cualquier cosa. Los billetes salen y vienen, la vida es muy ventajosa. Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan. Y a los que les doy la mano saben cómo está la cosa. Sé que muchos me recuerdan como el ojo de la cuadra. El lado malo del dinero espero nunca me traicione. Que por mi cuenta corren surf y me congenes fueron reales. Y ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones. Aquí les dejo mi correo y desvíquense, señores. ¡Suéñale, compa! 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 Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Tico envidiaba al chavo y no tenía nada. ¡Suéñale, compa! ¡Suéñale, compa! ¡Suéñale, compa! ¡Suéñale, compa! A la red de un buen caballo Ma' la mafia se da A la pared en que un buen gallo O un buen estilo pa' mandar Con una madera tan firme Que hacha no vol pa' rajar Música 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 Pero a mí me gusta ganarme, lo mío contestó Y le cambió su destino ¡Hora, coach! ¡Y puro estado activo, viejo! ¡Hora, coach! Yo estoy lleno y como el hijo del mayo Cuanto y fuerte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacanas que se veían brillar Sin botas de avestros Así le gusta mandar Que Tijuana hasta el deber No se había visto tu billete verde Lo vamos a recordar cuando se ponía a tomar Y de música van a hablar, de recorres de julia Pues que siempre le alegraban Su caballo LR15 se pateaba con la banda Contándole su corrido, recorretemos a Javier Y es el que más le gustaba Y ahora ocho Ahí quedamos con Javier Díaz Seguimos adelante con la musiquita pariente Su compa está activo Y esto se va a saltar veniendo con Pazamir Jale ese viejo Chalito En tirote en el Chalito Le tocó la mala suerte En el que de muchachito Le cantaba a tomar el cohete Que al poco tiempo de grandes juguetes La capital no dormía Ya estaba el fle de despierto Y no suena que traía No es un buen elemento Tan igualito Tan igualito Tan igualito Que Diego Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre Con la unión que te queda Darle hasta que topes que sea lo que Dios quiera. Claves, radios y frecuencias eran parte de mis días. No tuve las consecuencias sobre donde me metía. Siento vivir mi resto de la vida. La tierra come algo bueno a ver si no le hago daño. La última yo se las cuento. Correspondieron mis brazos y caen a la tierra donde hay un descanso. Todo lo que digo sobra el brillo estoy en la banca para que no sirva historia. Agarré el rollo, la raza. No hay nada como familia y la casa. No hay nada como father. Bueno. Seguimos adelante con esto discrito en vivo 2020 que se viene por el país, se lo encargamos, paréntesis a llamarse, el Roto, compadre, compa Julián. Y a montón Así le dejé a mi mamá cuando miraban que dejaba de ser cuando de bolitas se les quita por la noche me juntaba con los choros y que en los carros me miraban muy deprisa y de anoche se debía ir a andar con esos locos la finiquera tierra caliente con las leyes con los dedos y con la gente rátera que en un barrio vaya por el lado muerto donde fuéramos los tremas este es mi equipo es mi camisa, que es mi casa y toda la vida aquí andamos y listos para la pelea por unas calles dicen que tiraba barra y que me vieron trajetando, más los tiempos ya cambiaron cerco dos tines y soy parte de una empresa y el que me gusta me encuentran me lo tienen comprobado ánimo compadre por una noche pasaba el tiempo y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento y de los veintes eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo junto al puñado y al cantar tolerades con que sus hijos son mis hijos todos y todos tus consejos champán que el bueno y a los santos reservados VIP que no falte el lavadero y un segundito el bata todo en mi antebrazo que no me guarde el silencio y ya sabe que en goño el destrape soy de arranque que no me gusta buscarle pero hay veces que le hacemos por lo del parche ya se escucha el empresario y con la banda por un lado me gusta gozar en la vida y del cuadril viene sentada una sombra y en las calles de hoy el rojo digan y llevo enseguida el rojo y quedamos parientes seguimos hablando con la musiquita mi compa Caín ¡Adiós, compadre! Andale, pues enviamos de los correos solicitados vamos a enviar esto que se llama El Güero su amigo está activo esta noche saludos para mi compa Pelón y dice más o menos si plebes ¡Adiós, compadre! Música Yo no soy lucido, mucho menos presumido, si me voy a respetar A los envidiosos vienen como los de texto, que no más hablan por hablar Sacase billetes produciendo diariamente, mi meta ha sido duplicar Oigo las mentiras, pero adoro a mi familia, por ello yo voy a luchar En la luz de lota, llevo en mi pecho, ranchito, que te doliar Por donde viví mi infancia, pero ya tengo ganancias, y gracias andamos bien Vestidos a patitos fin, no lo quemé, mira en el portero Ahorita andamos batando, poco a poco florezando, pide de me va tu mar Y esto es Estado Activo, viejo No soy traficante, pero festejo a la hora de con amigos, ya no me mandó Tengo mis 20 años, y el que es lo que fue de mi mano, 300% me apoyó Ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero, y mi gusto siempre me los doy Mucho la eresgo, y al viejo hago tus consejos, por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida, porque cualquier día se roba Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he quebrado Todo gracias al Señor de arriba, que me cuida y me protege todo el tiempo del mar Por el vallarul estando en mi caro, no sumando, pero no se lleve el tan Hay que ver, compadre, pues seguimos adelante, en vivo, ahora coach Adelio Frente, dice Mariela Farsante, es amigo Estado Activo La apoyan, compadre, el discrito 2020, en vivo ¡Sóganle, compadre! ¡Sóganle, compadre! Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Y yo te dejé, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Por el que te traicionaste, sin razón y sin motivo Estigo yo te tengo, lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito a estar con ella y te doy Mi palabra de honor, de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho No despejete, no descansaré Hasta verte mis pies y eso va lo por hecho Y a dónde andas amor 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 Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno, mala, buena Y a las malas soy muy malo No quisiste ser feo Y a ver lo que resulta Y a dónde estás ese malo Pero tú tienes la culpa Y es que te odio de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho lloré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios sin tierra ajena Porque tú a mis espaldas te hiciste traición Voy por eso, te voy a quitar el forzante Voy a ser inquieto y ni nada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu mugroso amante Márqueles a Mirón Márqueles a Mirón Mira cómo este loco por ti se está muriendo Mi corazón no aguanta más Y ahí quiere decirte no Es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en tu amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Está en la eternidad Y quererte Y serte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Soy de tu alma el calor Soy de ti Soy de ti Para amarte Por siempre Por siempre Ni… Quiero ser el amor de tu alma el calor Me he visto entre los franceses que jugaba con el viento Y de pronto sentimientos se ponen, si me enteras tú Y el sol se levanta por el monte, el mar ya está mirando desde el sol Me he visto y duerme en el horizonte, no distante como tú Corazón, él es hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, como el culato voy a por mí Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor Y de pronto sentimientos se ponen, si me enteras tú Y el sol se levanta por el monte, el mar ya está mirando desde el sol Me he visto y duerme en el horizonte, no distante como tú Corazón, él es hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, como el culato voy a por mí Corazón, luna llena canción de amor No he podido comenzar otra historia Pues en mi cabeza estás a todas horas Quisiera abrazarte, volver a pedirte Que me des un beso antes de dormirte Si nos desvelamos y también armamos Estos corazones que están en pedazos Que esto solo sea parte de nuestra historia Y no el final, vamos solo haz memoria En todas las noches, todos los momentos Que guardamos juntos, todos los secretos Salas, comedores y en habitaciones Han sido testigos de nuestras reuniones Si nos despedimos, si ya no me tengo No quiero mi vida, pero estará muerto Si existiera un genio que me dé un deseo Que en esta vida seas mi amor eterno Si es posible amor, confésame Que tu amor por mí sigue grande Yo sé bien que no he sido un ángel Pero este hombre por ti se deshace Cuando sueño contigo a mi lado En ese momento, en ese momento En ese momento me hago millonario Vamos a borrar ese momento triste Y volver a ser los dos juntos felices Si de tus amigas y de tus amigas Si de tus amigas y de tus consejos Ellas no comprenden que esto solo es nuestro Tú y yo solo sabemos lo que sentimos Tú sabes mi amor Que sobran los motivos Para seguir juntos Hasta el fin del mundo Y si hay otra vida Continuarla juntos No somos perfectos Y nuestros defectos Hacen que este amor Aún siga con ese efecto Para ser honesto Digo lo que pienso Y mi corazón Contigo sigue preso No sabes el desorden De emociones Que me causan solo Con decir tu nombre Si es posible amor Todo el hombre sabe Que este amor Por mi sigue grande Yo se bien Que no es un ángel Pero este hombre Por ti se deshace Ahí quedamos Si es posible Para el dentro Como pelón